Salió el plan de la playa en el chat Buenas, hoy nos encontramos, porque si es para YouTube Buenas, hoy nos encontramos en, ¿cómo? Los Ángeles B, en Aguaira, porque al fin el plan del trabajo de ir a la playa salió del chat Así que bueno, vamos a tratar de registrar un poquito de este día No creo que el video sea tan largo como los de siempre, pero bueno, acompáñenme Hola, hola, saludos en mi vlog Tú tienes una pinta de que no hay por ningún lado Sí, sí, la verdad Michelle, explica qué estás haciendo Me sorprende que estés aquí también No, pero sí, estoy aquí, bueno, yo traigo aquí en la playa Y ofrezco este servicio de masaje Aquí nos catimamos hombres o mujeres, porque lo importante es hacer dinero Exactamente Ahí en las partes visibles es la piel Sí, la piel visible Ok Ahí aquí en este botón Ok, bueno Listo Gracias ¿Necesitas más? No, tranquila Gracias Sí, hay mucha gente Mucha gente aquí en el Aguaira ¿Un qué? No, 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 no Sí, no, no La comida predilecta de la playa es pan Este pancito con queso que traje aquí Aquí seguimos, mira no estoy tan bronceada la verdad, pensé que me iba a broncear más Porque el protector sola que tengo ahorita no es el mejor que tengo, el otro está Mika Y este viaje fue Splash, pero bueno, así estoy, doradito Yo me gustó Yo pensé que deberían hacer el dedo y no Dale para el vlog Ya va, ya va No, me falté Mira, me faltó No, no, no. La Nutella, la Nutella no, las obleas ¿Tarás tu? No, ¿qué tal? ¡Epa estoy bronceada! Estoy super bronceada 1 dólar y medio y 2 dólares con Nutella ¡Hola! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Para mi vlog de YouTube Igual me dijo marica Yo grabando mi salida del carro ¡Ah! El motoriza, el carro no me va a dar El motoriza, el líder no me dice ¿Sabes que te iba a dar a ti, verdad?